Hola familia, por fin llegó el vídeo sobre homologaciones, gracias a la inestimable ayuda de MD Homologaciones y como no a vuestra contribución con todas las consultas que nos han llegado, que no han sido pocas, la verdad. Así que gracias a todos y todas y nada, comenzamos. Gracias a todos. Bueno, antes de nada, desde MD Homologaciones nos han querido comentar que son unos grandes aficionados al mundo del motor, a ellos les encantan los coches racing, históricos y también les gusta disfrutar de ellos los fines de semana. También están inmersos en el mundo del camper, son unos grandes aficionados a los viajes y bueno, a la libertad en general, como podéis ver en estas imágenes. Ellos se consideran que no son una ingeniería como tal, valoran y se esfuerzan por sacar adelante las ilusiones de todos nosotros y bueno, esperan que no solo haya un cliente, sino un amigo. Así es que, sin más dilaciones, comenzamos con el tema de las preguntas. ¿Puedo colocar una matrícula pequeña en el parachoques delantero? Y la respuesta de MD Homologaciones sería que sí, que se podría instalar, pero cuidado con esta respuesta. Es decir, dependerá un poco del hueco preparado para la matrícula que hay en el parachoques. Entonces, en la ITV nos pueden decir que si en el parachoques cabe una más grande, pues se queda la grande. También hay maneras de justificarlo y sacarlo para adelante, pero el problema está luego en la ITV, si te lo aceptan o no. Pero siempre nos pueden dar la misma respuesta. Si hay espacio para la grande, la grande. Luego también está el truco, que es forzar a tener un hueco, digamos, que no cabe nada más para colocar una matrícula pequeña. Es decir, como podría ser un embellecedor colocado en el parachoques que haga de relieve de la matrícula pequeña. Entonces, por ahí, ya digo, como cada ITV es un mundo, entonces ahí estaría la cosa. Ahora, siguiente pregunta, ¿puedo bajar la altura del coche solo con muelles? ¿Hay como logar? Pues sí, si mecánicamente lo acepta, no hay ningún problema. Luego también puntualizar que los amortiguadores no son necesarios para legalizarlos, la verdad. Solamente los muelles, porque hemos rebajado la altura del vehículo. Quiero poner unas llantas bien gordas, pero creo que me rozarán en aletas. ¿Puedo homologar? Si vemos que los neumáticos van a rozar las aletas o cualquier parte de la carrocería, tendremos que ensanchar aletas. Y esa reforma hay que legalizarla. Hay que tener en cuenta que si las ruedas sobresalen de la carrocería, tendremos que montar unos aletines o utilizar la técnica anterior. Es decir, abrir aletas. Todo esto hay que legalizarlo, sí o sí. ¿Quiero tintar los cristales delanteros porque donde vivo el sol es criminal? ¿Puedo homologarlos? No, no es posible de ninguna manera. Es más, los cristales tintados traseros no se considera reforma, pero sí tendrán que ir con una contraseña de homologación plasmada por el taller instalador. Y aparte nos tendrán que dar una tarjeta como que los vinilos están homologados para ese vehículo en concreto. He visto un blip delantero para mi coche, que le quedaría genial. No habrá problemas para homologarlo, ¿verdad? Por temas de colisión de peatones, un lip no podrá sobresalir de la planta del vehículo. No podrá quedar por delante del parachoques. Los parachoques se van escondiendo hacia el interior por la parte inferior. Con lo cual, cuando se instale un lip, este tendría que ser de una anchura suficiente como para que no sobresalga del frontal del parachoques. Hay que tener en cuenta que no puede tener aristas cortantes, salientes, puntiagudas y, por supuesto, no utilizar ningún tipo de chapa que pudiera hacer de cuchilla, etc. Montando un lip que cumpla con estos requisitos, sí, se podría legalizar. Quiero hacer un swap de motor a uno más gordo. ¿Puedo homologarlo? Bueno, depende de lo que queramos realizar. Siempre antes de llevarlo a cabo tenemos que consultarlo con nuestro ingeniero. O sea, antes de nada, preguntar. Depende mucho del porcentaje de potencia que queramos añadirle al coche. Del peso del vehículo donante, del peso final de nuestro vehículo receptor y que el vehículo donante siempre sea de fecha de matriculación igual o posterior al vehículo receptor. Siempre el donante igual o posterior al vehículo receptor. Si nos pasamos del 20% de potencia, habrá que estudiar la frenada de ambos vehículos. Si la del vehículo receptor es inferior a la del vehículo donante, necesitaremos mejorarla y realizar un ensayo de frenada. Si superamos el 30%, vamos directos a los ensayos de frenada. Sí o sí. Quiero reducir el perfil de mis neumáticos. ¿Puedo homologarlo? Si la diferencia de diámetros entre neumáticos está dentro del 3%, sería un neumático equivalente y no haría falta legalizar. Pero, si superamos el 3%, sin superar el 10% total, habría que legalizar esta reforma. Hay que tener en cuenta que también entra en juego el ancho de la llanta. O sea, habría que estudiar su compatibilidad neumático-ancha, neumático o llanta, que no quede aquello prácticamente a ras de suelo la llanta y el neumático no se vea. O sea, vamos, quiero poner una tira blanca superior en la luna delantera. ¿Tendré problemas o habrá que homologarlo? Bueno, no se puede legalizar y la luna tiene que estar siempre despejada. O sea, eso, claro. ¿Qué tengo que hacer para instalar barras anti-huelco en mi coche? Lo más destacado que tendríamos que hacer es reducir, por supuesto, las plazas traseras. Las barras verticales no se pueden cruzar con los cinturones de seguridad del asiento conductor y de acompañante, no se pueden cruzar. Estos tienen que quedar libres en su extensión y también hay que tener en cuenta que cualquier barra no puede interseccionar con el espacio conductor acompañante. Las barras tienen que quedar por detrás de los asientos. Ahora bien, como norma general, si queremos instalar barras hasta la zona frontal del espacio conductor acompañante desde la base del asiento a cualquier punto de la barra, tendríamos que tener un radio de 950 milímetros para no golpearnos con la cabeza, claro. Para respetar esta distancia podemos montar asientos tipo semi-bucket, pero estos tendrán que estar homologados para nuestro vehículo en concreto, incluidas las bases, es decir, se solicitará una documentación del fabricante donde exponga la marca, tipo o contraseña de nuestro vehículo. Quiero cambiar discos, pastillas que no sean originales, ranurados, etc., pero sin modificar diámetro. ¿Habrá problemas? Se pueden legalizar los discos siempre y cuando no se modifiquen los diámetros originales. Y también podemos legalizar los latiguillos metálicos, no siendo necesario legalizar las pastillas. He montado un kit de Shannon porque mis luces no iluminaban nada. ¿Se puede homologar? Si es un kit de verdad, sí podríamos legalizarlo, pero tener en cuenta que tendría que tener su limpiafaros. Y también se pueden legalizar los faros donantes del mismo vehículo, los que por ejemplo salían como extra. Como por ejemplo en el Opel Corsa, que estaba la versión que llevaba el Xeno, y bueno, tú le cambias los normales por los de Xeno y se puede legalizar. Es decir, en la ITV no tendrías que tener ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os decimos, suscribiros, darle al like y también darle a la campanita para que cuando salga un nuevo vídeo, seáis los primeros en saberlo. Un saludo. ¡Gracias!